¡Buenas! Hoy os vamos a hablar de Florencia de Pinar, una poetisa del siglo XV. Tenemos poca información sobre ella, pero sabemos que fue dama de la corte de Isabel la Católica y que perteneció a la clase alta. Florencia fue de las pocas mujeres frente a 700 hombres que participó en el Cancionero Castellano y fue la primera en participar en las juntas poéticas, algo muy avanzado para su sociedad ya que era inmensamente machista. Vamos a situarnos. El siglo XV fue un caos total. La organización política era pésima. Se vivía bajo el feudalismo y la iglesia lo controlaba prácticamente todo y además poseía el núcleo de información. Pero no os creáis que eso estaba al alcance de todo el mundo. La iglesia elegía a quién podía tener acceso a esa información. ¿Qué causó esto? Que la población fuera prácticamente analfabeta. Como ya hemos dicho antes, la iglesia tenía influencia en prácticamente todo. En la monarquía, en el conocimiento, en las enfermedades e incluso en la sexualidad. En este último tema, la iglesia anuló todas las tradiciones bárbaras que quedaban en la península e impuso el matrimonio. Por supuesto, entre hombre y mujer. Durante esta época es también cuando se impuso la genial norma de que la mujer debía llegar virgen al matrimonio. Estas ideas hicieron que el hombre ejerciera aún más control sobre la mujer, si es que era posible. Durante esta época, la mujer tenía una función simplemente reproductiva o para crecer tras de la casa. Pero si tenías buena suerte como nuestra escritora Florencia y nacías en la alta sociedad, podías acceder a tener estudios. Florencia se centró como tema en el amor. Durante la Edad Media destacó el tema del amor cortés. Pero Florencia se apartó de esa idea e intentó aportar cercanía hacia las mujeres que realmente sufrían por sus amantes. También utilizó el doble sentido de la ambigüedad, lo que nos hace pensar que hacía alusiones indirectas al sexo, algo considerado inmoral e impuro para una mujer. Florencia pretendía mostrar en sus poemas la doble moral que según ella tiene el amor, pasión y dolor. Deducimos que fue una mujer que escribía para tratar de tener voz y demostrar que ella también era válida, sin importar que fuera una mujer. En cuanto a sus obras, solamente constan seis poemas que se recogieron en el libro del cancionero general. Sabemos poco de Florencia de Pinar, ya que en la época en la que vivió fue una época de represión a la mujer en la literatura y en las demás artes, y generalmente en todo, ya que esto estaba considerado un mundo de hombres. Esperamos que os haya gustado y perdonen mi mala vocalización.